Estábamos en la sala, me acuerdo de la cocina, él había ya empezado a subir TikToks, pero él subía de comedia, o sea, su contenido pues era de comedia. Y me acuerdo que un día lo escucho cantando una rola, le digo, ya sabes qué viejo, vamos a aventarnos una rola juntos los dos, pues. Pero me dice él, o sea, no, porque no es mi tipo de contenido, ¿sabes? Yo subo pura comedia, no es como que me guste... O sea, ¿comedia buchona o comedia de qué tipo? No, era comedia, en general. ¿Así en general? Sí, como tipo sketch, comedia, sí, pero nada relacionado a la música, pues. Así es. Entonces yo me acuerdo que ese día le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a grabar una rola, me dice, oye, ¿sabes qué? No es mi contenido. Le digo, vamos a darle viejo, a ver qué tal pega, ¿no? Me acuerdo que salimos a la calle, encontramos un carro ahí de un vecino que está ahí enfrente, que ahorita ese carro se hizo así como hasta famoso, pues, porque es el que sale siempre en todos los videos. Entonces salimos, grabamos una rola, pues, me acuerdo la de Botones Azules, fue la primera rola que subimos. La grabamos y la subimos a su canal, esa rola.